una de las personas que siempre digo esa vaina viejo pero que yo me admiro y no sí pero no es tanto por el método sino por su coherencia eres tú y uno de los temas que quiero dejar muy puntual en el día de hoy es la visión de cada uno de nosotros sobre lo que significa una vida con testosterona bueno yo empecé a entrenar más o menos a los 19 años yo era muy flaco pero sobre todo muy débil que no siempre las dos cosas van tan a la mano o sea hay gente flaca que tiene buen tono muscular y tiene buena fuerza yo era muy débil yo a los 19 años yo no podía hacer 10 repeticiones de pecho con la barra vacía yo duré 13 años entrenando natural o sea tomando muchísimos suplementos tú sabes cybergenics mega más 5000 todas esas cosas que que había en esos tiempos yo era el mejor cliente de bunter hasta que a los 31 años más o menos 32 no me recuerdo bien fue que yo por primera vez experimenté con esteroides a qué edad 31 32 no me recuerdo bien la mía fuera 26 26 que sucede tú sabes qué yo primero físicamente bueno vamos a decir rápidamente que tu primer objetivo o tú digamos que en tu caso particular lo que te llevó a ti a buscar una vida en torno a la testosterona era tu fragilidad y tu debilidad no 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 porque déjame entonces explícate algo en ese periodo que yo entrené natural yo aumente alrededor de 80 libras el culo estamos hablando de 10 pero si estamos hablando de 12 años entiendo sea un promedio de como 8 libras anuales pero tú sabes que yo siempre me mantuve lean o sea quizá no estaba de que rayadísimo pero no era un tipo chichoso nunca exacto al revés yo era chichoso cuando era flaco o sea yo era un flaco con chiche desde que yo yo siempre hago la anécdota que yo corría en el mirador cuando empecé a hacer pesa intercalaba un día corría y un día hacía pesa porque se me hacía muy difícil como hacer las dos cosas el mismo día hasta y fui aumentando de peso al paso en esos tiempos yo estaba en body shop había una máquina que te la ponían como en el brazo y que te decía el porciento de grasa no sé qué tan preciso tan precisa podía ser pero en esos tiempos era como me daba de que como un 16 yo me lesionó corriendo no me lesionó de así pero me empieza a molestar el tobillo porque yo corría 11 kilómetros en tenis superga así mismo sin media y ya había aumentado una 20 20 y pico de libras haciendo pesa y decidió tomarme un mes de descanso del gimnasio del de correr y sólo me quedo con el gimnasio en ese mes de descanso yo aumente como 10 o 15 libras o sea mi bueno viejo dejaste gastar calorías exacto mi resultado fue y mi porciento de grasa bajó como a 14 o sea como un 2 por ciento menos de ahí más nunca volví a correr te hago esa anécdota porque antes de yo empezar a apoyarme yo tenía un físico que la mayoría de la gente me acusaba de que yo me estaba apoyando incluso una de las cosas yo siempre dijeron a otro país pudiera hacer inyectarse inyectarse esteroides anabólico incluso yo siempre decía que el día que yo me fuera apoyando iba a ser un no iba a ser un ciclo suave le iba a dar con todo para que para podemos demostrar que yo no me apoyaba antes y la principal razón porque tú sabes que la las motivaciones cuando tú eres joven no son las mismas motivaciones después cuando tú eres mayor o cuando van pasando los años era puramente estética o sea a mí siempre y todavía es así yo siempre he admirado el físico dopado entiende a mí un tipo obviamente yo respeto y admiro el que tiene un buen físico natural pero ese físico además uno creció tú me entiendes viendo a silvers estallón en rocky la si tuve todas las películas de rocky eso es prácticamente la la historia de un físico como va evolucionando con el uso de teróide o sea desde que él empieza hasta rock y 5 y los ídolos de uno eran rock y como se llama bandán tú me entiendes todo físico dopado pero no eran para competir pero físicos que estaban sí pero se notaba que estaban o sea eso bueno ahora qué pasa cuando yo empiezo a usar tetoterona yo noté unos cambios que no estaba esperando bueno para empezar antes de yo empezar a usar tetoterona yo me llegué a hacer un análisis y no me recuerdo el número pero prácticamente estaba en rango pero yo tenía la la tetoterona normal de un hombre como de 60 años o sea yo tenía los niveles de tetoterona muy bajos para mi edad y yo era un tipo que prácticamente a los 32 años no me salía barba me salían 2-3 pelo salteado no tenía pelo en el pecho lo que tenía una rayita y cerca el ombligo y ya entonces después de que empiezo la vamos a decir la terapia es que me empieza a salir más bello facial me empieza a salir bello en el cuerpo pero también con el tiempo yo noté un cambio en mi persona yo entiendo que muy positivo porque yo siempre fui una persona muy introvertida 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 yo todavía lo soy tú sabes pero he salido mucho de ese de ese caparazón mucho más seguridad en mí mismo o sea que yo entiendo que que quizá yo no tenía una deficiencia a un punto de que que no podía funcionar como un hombre tú sabes pero no tenía tampoco un nivel natural óptimo como que y realmente yo me siento muy muy bien en tratamiento en tratamiento o sea no es ya nada más una cosa estética si no si tratamos claro porque no es que tú vas a ir creciendo de forma indefinida exacto exacto si no es el rendimiento como 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 puedo entrenar como puedo disfrutar mi tiempo libre con actividades físicas tú me entiendes mira en el caso mío particular o sea yo creo que tuvo una adolescencia con demasiada testosterona o sea perdón yo era un pajero oye yo estaba en clase y había una muchacha que iba cuando yo cuando estábamos el colegio en ese momento en mi colegio no había uniforme se puso uniforme después que balaguer pasó una ley que todos los colegios que no tenían uniforme tenían que tener uniforme y pasaba una muchacha en chore con unos chorcitos no voy a decir el nombre pero pasaba por ahí era era una de las niñas con mejor físico y yo pedía permiso pegar al baño a matar y eso lo tenía todo una bajita en particular o sea yo te puedo decir que yo para viendo lo que son los muchachos en el día de hoy cuando llegué a la no te puedo decir que da mami sabe bien porque yo comencé como a mirar a la vecina y también diferente tú sabes cómo es enamorarme en el sentido que miraba y y que era como cambiarme para salir o sea buscar ese tipo de comportamiento que hoy es prácticamente lo veo casi nulo el proyecto que en referencia a eso porque nunca me hice análisis de sangre o sea yo nunca tuve un problema al contrario o sea yo era un tipo o sea en una admiración todavía lo tengo que es una admiración por las mujeres pero incluso mucho más allá del plano sexual o sea claro definitivamente o sea entonces si viví en la juventud con mucha testosterona y yo recuerdo cuando comencé a utilizar algún tipo de medicamento anabólico fue porque estaba en un gimnasio en aquel momento viejo o sea no como ahora los tipos estaban duros había tiempo estaban durísimos y prácticamente era poco lo que se utilizaba y al fin y al cabo comencé con anabólex estamos hablando viejo quizás en los años 1900 por decirte algo así cuando viejo 69 89 por ahí y compré una caja anabólex y eso fue un cambio impresionante o sea la piel se me pusieron grande y eso eran tres miligramos tres veces al día la comida y recuerde donde quiera me dormía por la cipro estadina entonces eso me permitió a mí descubrir la maravilla que existe o que un cuerpo humano puede llegar de una forma digamos que un enfoque no queremos tirar lo de sano o responsable o equitativo pero yo que te puedo decir que lo he vivido he vivido esto ya en 55 años de edad es el hecho que me ha permitido una vida completamente distinta a la media ahora fíjate que te comento yo que en mi caso igual que el tuyo yo nunca tuve un problema de testosterona no le puedo decir porque viejo o sea sea al igual que tú aunque yo no fui un tipo de que está matándome todos los días claro diario pero normal ese tipo de vaina pero era más bien un tipo excesivamente muy enamorados en el sentido de enamorados no de salió a buscar mujer y que cuero y que por lo bar y me metió de que digan tu número pero me sintió que yo me volvía loco con la mujer son una buena impresión pero impresionante una vaina enfermiza vio me apadecía este tipo de el amor del negrito loco impresionante y claro no el platónico había también una iniciativa de intención a la sexualidad para no sea era un enfermo en ese sentido o sea con la pareja que tenía entonces si descubro la parte de los de la musculación y en esa parte en la juventud hasta los 26 que comencé a utilizar te tutela en realidad los 26 años de edad recuerdo que eran te tuvieron una ampolla a la semana y pude sentir esa esa parte del limitless tanto en la mente como en el desempeño lo he pudo llevar a través de los años tanto en los años que mi intención era competir que nunca pensé competir eso fue porque alguien me invitó y descubrir la belleza de tú puedes manipular los alimentos el entrenamiento para conseguir un físico admirable como dice tu puya o bodybuilder el asunto es que en esa parte de esa transición ya con los años va cambiando ya los 55 años 50 45 años si he visto que incluso con estrategias que nosotros conversamos mucho que con nosotros las personas que nos siguen aquí cuando va de la mano de la mano con una alimentación ancestral de no procesados con entrenamientos inteligentes con descanso mejora tanto la calidad de vida como podría mejorar perdón las expectativas de vida por eso vemos muchas personas por ejemplo frank se en el caso frank saint que tiene 81 años de ahora mismo él dice que vive con tratamiento de reemplazo hormonal no porque no es no porque lo pueda necesitar sino porque le dé leche para vivir su vida con mucho más calidad no me tiene entonces una de las cosas que también quería seguir hablando contigo en el hecho de que fíjate como cada persona labor de una forma distinta en caso mío particular particular el mismo carlos y mo trato que la dosificación no sea lo tan alta para poder mantener los beneficios a largo plazo porque cada quien tiene su experiencia clínica en el caso mío particular me ha dado cuenta que los beneficios y esa rentabilidad de mantener esa respuesta sexual nítida estado anímico calidad de erección y otros factores que son importantes para el hombre está mediado tanto tanto por la testosterona que tú te vas a poner y como tu cuerpo lo va a utilizar por ejemplo yo le comentaba una persona en estos días que si un tipo fue fisiculturista está saludable mantiene muy buena masa muscular la dosificación no va a ser el mismo por una persona que nunca nunca ha hecho ejercicio y que tiene un hipogonadismo bajo testosterona que esa persona que no tiene masa muscular que no tiene un músculo porque el músculo demanda mucho tienen mientras más masa muscular más receptores para recibir testosterona quiere decir que mientras más músculo tú tienes tiene que haber un poco más para poder llegar a todos lugares que tú necesitas tanto en el músculo y sobre para mantener ese nivel cerebro la protota tejido que el sistema cardiovascular etcétera porque va a todos los lugares entonces una persona sedentaria que lo mejor que va a ser caminar en el parque hace pesito push-ups dos veces a la semana quizá con 125 mil gramos de cualquier estéreo es suficiente 150 200 pero quizá por una persona como nosotros o que está buscando masa muscular y que va tratando de dosificar en función no a lo que es el laboratorio sino a cómo se va sintiendo que sentirte energía duermo mejor despierto mejor mitigar ansiedad tengo más enfoque tengo una respuesta sexual que para mí es el parámetro número uno en la respuesta sexual natural líbido a punto respuesta deseo de intimidad con tu pareja para mí es el parámetro de todo el número uno y el drive como el drive es el enfoque viejo la iniciativa para el sexo no sólo para el sexo sino para todo en la vida porque lo mismo viejo o sea es lo mismo entonces tú vas gustando la dosificación en el caso mío particular hablando de dosis y bueno dejar claro que lo tomando aquí recomendaciones médicas pues está habito más totales un médico trabaja que son unos monstruos el tipo de cosas ahora mi experiencia va de la mano en 350 hasta fácilmente 600 miligramos a la semana hay gente que le puede necesitar mucho más de ahí si no yo yo menos de que no de 500 mil yo más o menos ahora que comencé a comprar de querer competir de nuevo ahora en noviembre mi amigo dan gómez para su competencia no vieron final de noviembre pues comenzó utilizando 400 va a subir al mismo 600 miligramos la semana pero más o menos para esta conversación era para que entendiera la importancia de ciertas cosas que nosotros implementamos nuestra vida hay que entender que están los estudios ahí que la testosterona es una aliada para quien tiene poca testosterona así como usted lo puede medicar por un hipotiroidismo baja tiroides y que si no se medica el hipotiroidismo lo puede llevar a condiciones tanto de depresión y problemas cardiovasculares por deficiencias hoy en día el nombre promedio que vive en ciudad por más que se quiera cuidar no va a tener es muy difícil tener hay sus excepciones niveles óptimos testosterona y una de las crisis que vemos el día de hoy es crisis de baja testosterona que se manifiesta en hombres poco atentos con las mujeres hombres pocos trabajadores hombres poco comprometidos hombres que no tienen la capacidad de levantarse dignamente para ser un ejemplo o digamos un ejemplar de su género y su sexo delante de la sociedad si no me equivoco el primer uso clínico que se le dio la testosterona fue un antidepresivo un antidepresivo claro por el siglo pasado el famoso midlife crisis del hombre como una depresión por bajo andrógeno bueno cuando yo recibo pacientes solamente que hago los referimientos luego a los médicos especialistas como víctor mato víctor atala que van en mi caso para ver esas manifestaciones clínicas lo primero que yo hago son medir tanto la prolactina que es un nivel un nivel de la dopamina cuando elevado el extraviol un estado muy elevado inhibe la señalización de la testosterona el total y vitamina d y retomándolo la vitamina d que uno de los factores que incide hoy en tantos niños con problemas de baja testosterona lo que hace que el cuerpo produzca testosterona es estar lo más cerca posible a nuestro entorno natural no que usted va a abandonar su casa pero si no coge sol no por cierto testosterona si usted come basura y come contando calorías lo macro aunque sea mickey way no la va a producir si la producción no la va a utilizar correctamente si usted no hace ejercicio se la pasa sedentario no la va a utilizar si se excede corriendo cinco horas todos los días tampoco la va a utilizar porque es un asunto de equilibrio señores hasta la próxima muchas gracias por estar en vida sana con juan carlos simó y francesco gremia